Voy a hacer un súper, súper, súper resumen, chiquito, chiquito, de qué es lo que precede y antecede de Harry Potter, los libros de Harry Potter. Recuerden que tenemos los libros de Harry Potter y tenemos número uno, los cuentos de Beedle el bardo. Básicamente es un libro con cuentos, son poquitos, son como cinco, la verdad yo sí o sí, yo no lo tengo en físico y me encariño tanto que quiero leérselo a mis hermanas, las historias son chiquitas, chiquitas, sencillas de leer, pero cada una tiene un mensaje muy poderoso, las moralejas son hermosas, la manera en que está narrado es hermoso, es un libro que Dumbledore, o sea, está como que si fuera un libro que le perteneció a Dumbledore y hay anotaciones y lo que él opinaba al respecto, es un libro hermoso que sí o sí deben leerlo, es chiquito, chiquito y como les digo, cada cuento es diminuto, pero tiene un valor increíble. Después de los cuentos de Beedle el bardo tenemos el libro de Quidditch a través de los tiempos, que básicamente es una guía de Quidditch, no hay nada más que agregar. Un poquito de historia y cómo se juega y ya. Luego tenemos las historias de Hogwarts, obviamente, obviamente nos hablan acerca de Hogwarts, son tres libros, ya les digo, uno trata acerca de, se llama Agallas, Adversidad y Aficiones, este pues trata de aficiones que hay en Hogwarts, luego tenemos otro que trata acerca de política y poltergeist y el último es una guía incompleta y poco fiable, que igual, como les digo, básicamente son libros chiquitos que hablan de política de Hogwarts, de aficiones, de reglas, cosillas que por lo general ya conocemos gracias a Harry Potter. Entonces llevamos, uno, cuentos de Beedle el bardo, dos, el Quidditch a través de los tiempos y tres, se divide en tres, que son historias de Hogwarts. Luego seguimos con la historia de Newt, en, cuando hablamos de Newt, tenemos ya animales fantásticos y dónde encontrarlos, bueno, para las historias de Newt, los cuartos libros, por decirlo de alguna manera, tenemos guiones de las películas y tenemos un libro que es Animales Fantásticos, que pues es como la guía de Newt, Newt es que amante de que, pues, nos cuentan este monstruo, se llama así, bueno, este monstruo no, este animal fantástico se llama así, hace esto, esto y tal. Los demás libros de Newt, bueno, de Animales Fantásticos, vienen a ser los guiones de las películas. Se dice que van a haber cinco, entonces como que está preparado para cinco guiones de Animales Fantásticos. Entonces, si ustedes lo buscan, va a ser tal cual la película, dice Newt, habla y dice tal cosa. Luego, en el escenario tal, va a pasar tal cosa, Tina dice tal cosa, son guiones. Entonces tenemos el guión de Animales Fantásticos, donde encontrarlos, el de los crímenes de Grindelwald y el de los secretos de Dumbledore hasta ahora. Luego, bueno, ahí ya nos faltarían tres libros que son de las aparentes tres películas venideras. Y finalmente, ya serían los libros de Harry Potter, que pues son los siete, ¿verdad? Son, eh, sí, son los libros de Harry Potter. Y el último, que ciertamente me encantó, viene a ser El Legado Maldito. Esto sí dice que es canon, pero no sé. Esto viene a ser el guión de una obra de teatro que J.K. Rowling se vio muy involucrada, pero no está escrito en sí por ella. Ella como que dio el visto bueno, pero no está escrito por ella. Eh, acá viene a ser una historia después de los libros de Harry Potter, donde el hijo menor de Harry y el hijo de Draco van a la universidad. Van a Hogwarts junto con Rose, la hija de Hermione y Ron, pero se hace un desmadre, que de eso ya hablaré más adelante en un próximo video. Pero pues sí, les dije, esto es un resumen, resumen, resumen de todo el orden en que se deberían de leer todo lo relacionado a Harry Potter. Yo acabaría con El Legado Maldito y sí, nada más. Eso sería, este, de verdad, compren los cuentos de Biddle Bardo. Déjenme en los comentarios qué es lo que más les gusta o cuál es el libro que más les gusta de toda, 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 toda esta saga. Todo. Yo de verdad le agarré mucho afecto a los cuentos de Biddle Bardo y pues ya saben cuál es mi favorito y mi menos favorito de Harry Potter. Nos vemos en la próxima. Chai. Chai. Chai.